I am the organization of the party. Toma 1. Ya vamos para la calle. Toma 2. Ya vamos para la calle. Amigos, vamos para la calle, ¿no? Sí, 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 correcto. Ya vamos para... No, no, no. Buenas. Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Por allá? ¿Cómo va? Bienvenidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, hermano? Señor, señor, respuesta. Y aquí alo. Acaba el partido. No, no. Eso al final lo sacará a Jame. Y sacará a todo el mundo. Yo decía ahí aquí. Uno espera a Jame. Uno espera a Jame. No, pues. Gracias. ¿Qué pasa, Pedro Corral? ¿Qué va a hacer llorar? No, 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 no llores. ¿Qué va a hacer llorar este man? De verdad, Patito Summersión. No se imagina la emoción que yo tengo como representante. No se imagina lo impresionante y lo importante que es para mí. No se me escucha. No, ahí. Es que a veces por la nariz me toca alejarme un poco. ¿Ah? ¿No parece igual? No, sí, es igualito a mí, mire. Sí. ¿En qué se parece, Pedro? En todo, en todo. Miren, miren, miren todo. La naricita es la misma. El pelo es el mismo, lo que pasa es que el pelo no se lo deja como el mío. Él es un poco anticuado. Sí, porque yo lo dejé ahí viviendo con don Pastor Gaitán. Con don Pastor Gaitán y gracias a que él vivió con don Pastor Gaitán, pues, es lo fino que es, lo educado que es y lo lindo que salió. También, también mi Montpirri ahí daba platica ahí para ayudarlo, porque aquí donde me ven, mi muchacho está más preparado que un cubis. Él es graduado de una universidad muy importante aquí, él maneja tres idiomas, tres idiomas, yo manejo más, pero él maneja tres idiomas. Hay que aclarar algo, la gente, la gente empieza a buscar como que realmente yo no quiero a mi padre y no es así, yo lo adoro. La bendición, lo que pasa es que... La bendición. La bendición. La bendición. Ay, pero es que se vea los ojos en este abrazo tan profundo y tan sentido. Oh my God, voy a sin usar todo el sistema. Don't cry, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry, porque su message va a la inglés. Yes? Yes? Yes. I come back to Colombia to rescate my son. Ya habló con Lorenzo. Pero claro, yo ya estoy listo, yo estoy armado siempre, yo ayer estaba listo. A mí Messi viene aquí de frente, a mí Messi yo le hago así, sabe, pero... Ay, su versión no se imagina lo que soy yo con el balón. Entonces viene Messi de frente, viene Messi, entonces la gente de pronto agarra y gametea que para un lado, que gametea para el otro lado. No señor, yo no hago eso. No? Yo básicamente cuando se viene Messi yo le hago, que yo papá y que arranco. Y que hubo, y que hubo, y que hubo, y tú papá, y va para allá. Oh no. Papá, y aquí, y aquí. Y entonces Messi se queda mirando, y yo sigo acá, papá. Y acá, y la papá sí, y la coleta. Y yo papá. Movimientos de fútbol de Pedro Coral. Y la papá, y la papá sí, y RANZA. Y acá, y acá, y acá, papá, y venga para acá. Ahí que hubo, papá, y ahí que el balón, no, no, y ahí se queda, así metido. Me voy a contar una cosa, volvió Pedro Coral, y quiero decirles que, para Pedro Coral, su calle es la calle.